Muchas gracias y muy buenas noches. Titulamos nuestra serie de reportajes especiales, La muerte de la reforma migratoria. Sin embargo, esta tarde hay una pequeña esperanza porque el líder del Senado, Harry Reid, dijo que el tema del Dream Act pudiera discutirse en los próximos días o en las próximas semanas en el Congreso de los Estados Unidos. En juego, más de 2 millones de estudiantes, precisamente la segunda parte de nuestro reportaje, se trata sobre el Dream Act y estudiantes que salieron de la oscuridad y dijeron que son indocumentados. Veamos. Hace una semana y media, dos semanas, decidiste hacer una rueda de prensa donde dijiste yo soy un estudiante indocumentado, estoy indocumentado en este país. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué decidiste hacer eso? Bueno, lo decidí hacer porque era nuestra última pelea. Una vez que los nuevos congresistas y senadores entran en Washington, el Dream Act no va a estar en la misma plana. A José Salcedo no le queda otro remedio que salir de la oscuridad y declarar que ha sido un estudiante indocumentado toda su vida. Me he criado aquí desde los tres años. Lo mismo hizo José Díaz hace una semana en una rueda de prensa. La valentía de ambos jóvenes y de miles a través del país de decir que son ilegales es un último intento para intentar persuadir a aquellos congresistas y senadores federales de la importancia del proyecto de ley conocido como el Dream Act. Tal vez la gente tiene miedo de que va a llegar el momento donde ya ellos se van a convertir en la minoría. Y otra cosa que también creo que puede jugar una parte grande en esto, el odio. Díaz estudió en el Miami-Dade College, donde se convirtió en el presidente de la asociación estudiantil del plantel. Actualmente, Salcedo es el presidente de dicha agrupación. Sin embargo, ambos están estancados ya que no pueden continuar con sus estudios por ser indocumentados. Los dos son estudiantes de honores. Eres el sueño americano, te lo dije el otro día. Sí, sí. ¿Te sientes de esa manera? Sí. O sea, soy hispano, yo tengo mi español, pero no crecí allá. O sea, no me siento que perdí en la escuela en Colombia. Nací ahí, sí, pero crecí en los Estados Unidos. O sea, me adapté a una cultura, a un lenguaje nuevo y no vería cómo volver para allá. El Dream Act, paralizado en el Congreso desde hace años, otorgaría residencia permanente a estudiantes traídos al país ilegalmente por sus padres cuando eran niños. El reverendo Gustavo Enrique Pacheco es uno de esos padres. Le quiero preguntar algo personal, si me lo quiere contestar o no, está bien. ¿Le ha pedido perdón a sus hijos? ¿Sabes por qué no le he pedido perdón? Porque ellos creen que hice bien. Ellos aman este país. Ellos se sienten bien aquí. En juego está la estatua legal de más de dos millones de estudiantes. Esa cantidad de jóvenes indocumentados podrían calificar para solicitar legalización bajo el proyecto. La congresista Iliana Rosletinen dice que ella votaría a favor del Dream Act, pero que existen ciertos detalles que no le parecen sean justos. Agrega que son hasta peligrosos para la seguridad nacional. Entonces estamos dejando que sin límite todas las personas pueden usar este proyecto para legalizar su estatus. Pero la realidad es que si esto es un proyecto para ayudar a la juventud, entonces solamente se debe ayudar a la juventud, no una persona de 70 años de edad que ahora dice que va a ser un estudiante de college. Así que ya lo saben, no se lo pierda. Mañana continuamos en esta tercera parte de la serie de reportajes especiales referente a la reforma migratoria. Le presentaremos los proyectos de leyes que han presentado varios senadores y legisladores en el Congreso de los Estados Unidos. Y también analizaremos de por qué este tema despierta fuertes reacciones. No se lo pierda mañana aquí en su programa La Ley. Les habló René Pedrosa. Adelante con ustedes. Gracias.